Con el fin de realizar una lucha cada vez más efectiva contra delitos de tráfico y trata de personas, 15 oficiales de la Policía de Fronteras del Ministerio de Seguridad Pública se capacitaron con especialistas de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas. Los 15 oficiales proceden de diversos puntos del país, entre ellos el kilómetro 35 en Golfito, aquí en la parte sur. Ellos participaron durante tres días en un taller de formadores en torno a alineamientos de coordinación institucional acerca de delitos contra la trata de personas y el tráfico ilícito de personas migrantes. La actividad tuvo lugar en las instalaciones del CONAT en Pavas y durante la capacitación los policías fronterizos aprendieron diversos conceptos sobre estas prácticas criminales, además de las diferencias entre ambas tipologías de delitos. Ello debido a que por ser la Policía de Fronteras una de las entidades que se ubica en el primer frente de lucha contra esos delitos, su personal debe aprender a identificar posibles casos de trata de personas por medio de los perfiles de los migrantes. Además, al ser un taller destinado a formadores, los 15 oficiales tienen la misión de multiplicar los conocimientos adquiridos en tal actividad, pues ahora deberán capacitarse al resto del personal en unidades donde laboran. Es por ello que los 15 policías fronterizos efectuaron prácticas sobre cómo hacer una presentación para transmitir la información a sus colegas, además de estudiar acerca del quehacer del resto de instituciones que conforman el CONAT, ente del cual la Policía de Fronteras es parte fundamental.